Es una visita muy importante para nosotros porque es un lugar estratégico de la Argentina por los kilómetros de frontera que tiene, por la importancia de las fuerzas federales en esta provincia especialmente también por la situación por la que está atravesando la Argentina en general pero también por la decisión de este gobernador para enfrentar la pandemia que es una decisión, como dije hace un rato, ejemplar en la medida en que ha demostrado que la cantidad de casos es realmente ínfima al lado de lo que ocurre en muchas otras provincias de la Argentina y en ese sentido las fuerzas federales también cumplen un rol central porque son quienes se ocupan de ofrecer algún tipo de resistencia, barrera, control en los lugares que son para la provincia más delicados de tránsito entre Paraguay y Argentina y también en la circulación interna. Así que ha sido una reunión que por supuesto es solamente un segundo momento hemos tenido solamente tres encuentros, este es el tercer encuentro con el gobernador dos sin pandemia y este de un trabajo que va por supuesto a seguir y que va a implicar para nosotros un compromiso ya con un contacto más estrecho con la realidad de Formosa que para nosotros es fundamental así que principalmente es esto lo que para describir en términos generales cuál ha sido la reunión, de qué manera se ha llevado la reunión a cabo. Estamos abiertos por también a las preguntas. Muy bien, le reiteramos lo que habíamos charlado en off a los señores periodistas presentes una pregunta por medio, identificación por favor del medio para nuestra visitante y el señor gobernador y a todos sabemos de la agenda muy ajustada de la señora ministra entonces le pedimos por favor tengan en cuenta ir directo a la pregunta. Buenas tardes Jorge Sánchez para la Pacho Canal 11, buenas tardes gobernador, buenas tardes señora ministra bueno consultarle sobre el refuerzo de la frontera que se habló con respecto a este tema cuáles son las fuerzas federales que serán designadas y va a haber algún tipo de refuerzo en este sentido muchas gracias. Sí, bueno las fuerzas que principalmente se ocupan del control fronterizo son la gendarmería y la prefectura naval nosotros hemos reforzado hace dos semanas el personal poniendo a disposición el personal administrativo que estaba en esta zona también por las restricciones a la circulación pero creemos que no es solo una cuestión de cantidad, eso también es importante lo más importante para nosotros es la coordinación y la mayor optimización en el uso de los recursos humanos que tiene el Estado Nacional Argentino así que lo que nosotros estamos haciendo hoy acá, ya lo hemos venido haciendo por supuesto por teléfono en conversaciones con el gobernador directamente pero también con el ministro de seguridad es mejorar esa coordinación y darle mayor impulso a la presencia de las fuerzas en las zonas donde la provincia más la necesita. Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas bienvenida ministra, le quería preguntar sobre si tuvo conocimiento también ante la, digamos, poca presencia de las fuerzas federales la policía de la provincia de Formosa fue quien estuvo cubriendo ese trabajo quería saber si la policía provincial va a seguir colaborando con las fuerzas federales gracias si, si, tengo conocimiento y ese es el motivo por el cual ha habido esta decisión que mencioné en la respuesta anterior nosotros en realidad tenemos nuestra misión principal como control de la frontera es decir que ahí deberíamos ser autosuficientes ese es el objetivo que nosotros queremos cumplir ser autosuficientes y no tener que estar haciendo uso de la policía de la provincia que tiene millones de otras tareas para hacer estamos en una situación muy especial y esa situación especial que es el de cierre de fronteras y todo lo que todos sabemos que se tuvo que hacer en estos meses de emergencia sanitaria exigió una articulación mayor entre la policía, entre las policías de la provincia y las fuerzas federales nosotros estamos precisamente para que el ministro de seguridad de la provincia de Formosa y también el gobernador por supuesto delimiten las responsabilidades que nosotros podemos tener si ellos nos requieren, nosotros ayudan, nosotros se la prestamos pero nosotros no deberíamos tener que contar con la policía de la provincia ese es un poco el objetivo que nosotros nos proponemos ser autosuficientes y no recargar ya a las tareas inmensas que tiene la policía de la provincia acá Bien, buenas tardes a ambos, señor gobernador, ministra bienvenida a esta primer visita, entiendo, a la ciudad de Formosa mi nombre es Karen Toledo, soy de Mega Cable, de Mega Noticias Canal 2 de Mega Cable, Formosa mi consulta en este momento es, quería saber cómo encontró la provincia me imagino que en la charla que han tenido pudieron evaluar un poquito eso y además si hay políticas públicas en función de la seguridad por supuesto ya planteadas para este control de frontera del cual usted habla Bueno, la verdad es que necesitaría muchísimo más tiempo para verla con mis propios ojos pero el gobernador se ha ocupado de contar y nosotros tenemos una integrante también del equipo, Mariana Galvani que está por ahí, que es formosenia así que conozco de Formosa y sus transformaciones también a través de ella pero el gobernador ha sido, la verdad que en poco tiempo ha resumido todo lo que se hizo en estos años de su gobernación nuestras políticas de seguridad hoy, insisto, están asociadas a las necesidades de la provincia y son las de reforzar el paso, el tránsito de personas tanto para evitar el contrabando como sobre todo para evitar la expansión del virus así que esta es nuestra política de seguridad hoy al mismo tiempo estamos trabajando con una inversión del Fonplata en mejorar el paso fronterizo Pilcomayo que también es una tarea que hace a la inversión del Estado Nacional en la provincia de Formosa se estiman unos 8 millones de dólares que se va a invertir en el mejoramiento de la infraestructura de los pasos y nosotros estamos trabajando también con la provincia tenemos que agradecer al gobernador porque ha cedido tierra para poder ampliar el paso internacional y estaremos también viniendo si la provincia nos deja con todas las medidas sanitarias que haya que cumplir con el director de fronteras para también trabajar, mejorar digamos nuestra cooperación en toda la extensión de la frontera no solamente en el paso donde va a haber una inversión como decía significativa, que está en proceso licitatorio en este momento Buenas tardes señor gobernador bienvenida ministra, también buenas tardes para los funcionarios presentes Omar Guzmán de Radio Universidad Nacional de Formosa yo quería preguntarle si ha generado mucha polémica con respecto al uso o no de las pistolas Taser o Taser cabe la posibilidad de que esto se pueda implementar en todo el país o solamente es una discusión que se centra en la provincia de Buenos Aires en la ciudad autónoma de Buenos Aires y me gustaría conocer su postura si está de acuerdo o no con esa política gracias las pistolas Taser están en algunas provincias Mendoza tiene, que entiendo que salta también y cada provincia ustedes saben es autónoma así que si una provincia argentina decide hacer la inversión y adquirir pistolas Taser puede hacerlo el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene pistolas Taser a partir de principios de marzo o fines de febrero llegaron 100 pistolas Taser que compró mi antecesora y antes de que llegaran, tres meses antes apenas asumimos nosotros decidimos que esas pistolas Taser iban a ser utilizadas por las fuerzas especiales así que yo firmé una resolución que derogó el protocolo que había dejado mi antecesora pero autorizó el uso de las Taser a las fuerzas especiales es decir que esa es la decisión y la posición que tenemos nosotros como Ministerio de Seguridad de la Nación respecto de estas pistolas luego lo que haga cada jurisdicción es decisión y responsabilidad de cada jurisdicción yo quiero agregar algo me parece que hablando de seguridad y discutir las pistolas Taser es claramente esconder el problema el problema de seguridad va por otro carril no interesa el elemento que se tenga que utilizar la discusión tiene que ser otra yo creo que con esa discusión lo que se está buscando es tapar otra cosa muy buenos días Hernán Salinas para el diario La Mañana y Radio Viva 102.3 buenas tardes Gobernador, bienvenida Ministra la consulta es si puede ampliar la información en cuanto a esta importante inversión que va a beneficiar justamente los pasos fronterizos con la República del Paraguay muchas gracias Sí, nosotros tenemos una inversión en varios pasos fronterizos de la Argentina este en particular es una obra que se está desarrollando o se va a desarrollar mejor dicho en la zona del puerto Pircomayo implica ampliación de las playas de estacionamiento de camiones mejora en la infraestructura de las agencias que están en todos los pasos internacionales pero bueno, la idea justamente es darle mayor envergadura a este paso a partir de la obra ustedes saben que mejor que nosotros que hay varias agencias que trabajan dentro de un paso internacional migraciones, aduanas, en asas, gendarmería y hoy no tienen las instalaciones que necesitan esos funcionarios para poder trabajar correctamente pero también la idea es mejorar la circulación y el control en la circulación para hacerlo más efectivo esos son los objetivos específicos del proyecto Buenas tardes, señor Gobernador, señora Ministra, bienvenida Rolando Acosta de la red de medios de comunicación audiovisual ayer por la tarde el grupo Clarín y también sus grupos de todo el país se han acordado de Formosa y me gustaría preguntarle a ambos cuál es la evaluación que se hace en torno a la lucha contra el coronavirus en nuestra provincia donde tenemos un estatus sanitario que es envidiable donde no hay un solo fallecido por esta enfermedad donde hay menos de 200 infectados donde tenemos un hospital específico para la atención de los pacientes que tienen el COVID-19 y además también destacaban aquí la labor que está cumpliendo la policía de la provincia en apoyo a las fuerzas federales especialmente en las fronteras que impiden de alguna manera el ingreso de gente en forma irregular a nuestro territorio me gustaría usted como funcionario nacional y también al propio gobernador qué evaluación hace de nuestro estatus sanitario actual gracias Bueno, yo creo que eso es parte no es un ataque a quien habla sino es un ataque a un gobierno es el ataque al gobierno nacional esto es parte del golpe blando que la derecha argentina está llevando adelante no se justifica ni se quiere reconocer de que haciendo las cosas como corresponde se puede tener este estatus sanitario si este estatus sanitario hubiera sido el de la Cava te imaginas que estarían pidiendo un premio Nobel para el intendente de la capital no toleran de que Formosa tenga 166 casos diagnosticados que tengan 112 recuperados que tengan 37 activos y que tengan un hospital monovalente exclusivamente para la atención de estos pacientes y que tengamos cero fallecimiento que tengamos 17 que fueron diagnosticados pero que decidieron por voluntad propia algunos son extranjeros y otros son de otras provincias que decidieron ir o volver en su lugar de origen tenemos este momento 7166, 61 personas que están en cuarentena tenemos 17.903 test realizados que nos da un índice de positividad de 0,93% esto es lo que le duele y esto es lo que quieren atacándonos a nosotros lo están atacando al presidente no se vayan a olvidar que cuando vino acá el 28 de mayo no fue noticia lo que vino a inaugurar no teníamos un solo caso un solo caso estábamos en plena pandemia y vino a inaugurar un hospital de alta complejidad y que se va y que se está dedicando exclusivamente para la atención de estos casos y también inaugurar un polideportivo en donde se lo acondicionó con 240 camas para los casos leves y sin embargo la noticia fue el abrazo que nos dimos y el haber elogiado el modelo formoseño así que esa es la respuesta para mí yo no tomo como un ataque personal y después otra cosa es la falta de respeto absoluto al pueblo de Formosa porque acá el pueblo de Formosa es el que elige y tenemos elecciones libre y democrática cada dos años y ellos son los que eligen así que cuando dicen estas cosas no solamente es el ataque a quien habla sino es al pueblo y fundamentalmente es parte del golpe blando que la derecha argentina está que puso en funcionamiento si yo agregar como abrí la conferencia de prensa la provincia de Formosa realmente es ejemplar en cuanto a los números que recién ofreció el gobernador es decisión de la provincia y están claros me parece los resultados mantener esta política sanitaria acá en Formosa que bueno ahora ha dado buenos resultados me parece que le cabe la misma explicación que dio el gobernador respecto a las pistolas Tizer creo que muchas veces lo que hay que ver es lo que se oculta cuando se hace tanta difusión de información que finalmente no es central que está pasando en otras provincias inclusive en provincias que son gobernadas por la oposición que no han respetado demasiado la cuarentena en ningún momento y eso ha generado situaciones que hoy son de difícil gestión gestión así que me parece que hay que mirar sobre todo lo que no se dice y no tanto lo que se dice aunque claramente daña hiere y molesta bueno me parece que hay que aprender a leer los medios de otra manera algunos medios perdón porque hay muchos periodistas y medios también que trabajan muy profesionalmente sí buenos días para todos buenos días gobernador ministra bienvenida a la provincia de formosa bueno en más de una ocasión nosotros los formoseños hemos escuchado a través de las conferencias de prensa que se dan al mediodía de los informes de casos positivos de coronavirus solicitando el refuerzo de justamente de las fuerzas nacionales para los pasos fronterizos de hecho tenemos casos positivos de personas que cruzó ilegalmente con su presencia aquí en nuestra provincia quiere decir que ese refuerzo llegó ya se podría empezar a aplicar más que nada ahora en estas políticas sanitarias que se están aplicando en la provincia gracias bueno por supuesto el objetivo de estar acá no es solo visitar formosa sino básicamente ofrecerle al gobierno provincial más apoyo y más asistencia nosotros como decías en una respuesta anterior tenemos una cantidad limitada de recursos como todas todas las jurisdicciones hoy las fuerzas federales están siendo demandadas en muchos lugares del territorio nacional pero nosotros sabemos que este es un lugar importante e insisto queremos acompañar la política sanitaria del gobierno de formosa de manera que nuestro objetivo es hacer un uso más eficiente de los recursos humanos que tenemos y eso implica no solo más tiempo de servicio porque sabemos que hay una exigencia alta del personal sino mejorar el diseño de los operativos que se hacen eso es clave para nosotros por eso nos acompañan al subsecretario de intervención federal que es el que se dedica estrictamente a esas cuestiones así que esa es un poco nuestra misión hoy acá hemos tenido una amplia descripción de la problemática de la frontera de toda la línea de frontera y con esa descripción nos vamos con mucho más conocimiento para poder mejorar el desempeño de las fuerzas federales en este lugar del país ¿Qué tal? Buenos días Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1 Buenos días Ministra Buenos días Gobernador La pregunta va dirigida para usted Gobernador con respecto a los anuncios y a las medidas que trajo este ministerio en particular si es el primer paso o es suficiente y si ve el compromiso a nivel nacional con Formosa en esta época de pandemia Muchas gracias Bueno, yo quiero ser un poco más profundo después de cuatro años de destrucción de todos los ámbitos en lo económico en lo social en lo que vos busques y la seguridad no está afuera yo creo que tiene tiene su tiempo y no va a ser una cosa inmediata pero sí estoy muy conforme con lo que hemos charlado con lo que hemos conversado y espero volvamos a tener esa relación tan armoniosa que solíamos tener anteriormente con todas las fuerzas federales que están en nuestro territorio Muy buenas tardes a todos y a todas Nataniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa La consulta para usted Ministra Buenas tardes Bienvenida Buenas tardes Gobernador Es a nivel nacional ¿Ha crecido los índices de inseguridad con esta cuarentena? Muchas gracias Bueno tenemos una situación bastante diríamos fragmentada Ha habido todos sabemos un descenso significativo inédito del delito en los primeros meses de aislamiento preventivo y obligatorio en el total país esto fue mes de abril mes de mayo bajaron los hechos delictivos significativamente y a partir del mes fines de mayo mes de junio empezaron nuevamente a incrementarse ese incremento fue del 11 10 5% del total país mes a mes en el mes de agosto que son los últimos datos consolidados que tenemos del sistema nacional de información criminal tenemos todavía un índice inferior al mes de marzo en marzo había unos 61 hechos cada 100.000 habitantes en el total país de hechos denunciados a la policía estoy hablando de hechos denunciados a la policía 61 cada 100.000 y tenemos en el mes de agosto 53 cada 100.000 o sea que todavía no tenemos la cantidad de hechos delictivos denunciados que teníamos antes de la epidemia ahora lo que sí es incremento significativamente y a nosotros nos ocupa en particular es la violencia si se verifica no todo por supuesto estoy hablando de datos total país cada provincia tiene su particularidad tiene sus datos y su realidad que es diversa es diversa realmente diversa en algunas jurisdicciones han aumentado los homicidios respecto del mismo mes del año 2019 y la tendencia es al incremento de los homicidios es ligero pero para nosotros es una alarma y estamos trabajando a través del Consejo de Seguridad Interior el Secretario de Articulación Federal Gabriel Fuchs es quien coordina ese espacio que es el que nos permite trabajar estos temas y bueno y orientar esfuerzos específicos para limitar el crecimiento de los homicidios que por supuesto que es un digamos un delito que representa una gravedad muy significativa y que exige que estemos muy atentos y sobre todo desarrollando políticas innovadoras para tratar de limitarlos evitarlos y que bueno la salida de la pandemia sea lo más pacífica por supuesto posible buenas tardes señor gobernador señora ministra mi nombre es Hugo Soto de Radio Nueva Provincia preguntarle respecto a la inversión que se anunció cuando comenzaría la obra ¿qué plazo se maneja de ejecución de la misma y si eventualmente con fondos internacionales en el caso del Fonplata o otros fondos financiamiento más adelante se prevé inversión en infraestructura similar de características parecidas en otros puntos de la amplia frontera que tenemos en la provincia gracias si la inversión es del Fonplata en este caso es de aproximadamente 6 millones de dólares postones ahí la obra está actualmente en proceso licitatorio esto es si aproximadamente no tenemos acá estrictamente los plazos pero entiendo que es a lo largo del año 2021 que se va a desarrollar hay digamos lo importante acá es que en todos los casos la obra no se va a ver porque está en la fase más administrativa del proceso de adjudicación pero estimamos que sobre el mes de enero febrero ya se van a comenzar las obras y se podrá terminar en el curso del año 2021 ¿no? Yo quiero agregar una cosa que nos alegra sí que vamos a tener mejor comodidad del lado argentino pero la solución definitiva al problema del tránsito internacional es el puente puerto pilcomayo y tan ramada eso es lo que seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo por supuesto aunque no sea del área de la ministra es el reclamo permanente nuestro y ya hablando un poco de defensa de nuestros recursos hídricos es el control ecológico que se debe tener sobre la contaminación del río Paraguay porque sabemos que la única provincia que la única ciudad que está sobre la vera del río Paraguay que no contamina con residuos cloacales es la provincia de Formosa después de la inauguración de la planta de tratamiento de residuos cloacales que hemos iniciado en el gobierno de Cristina y que bueno lo inauguramos en otro en otro periodo yo quiero completar la pregunta porque lo que el objetivo de el trabajo que se va a hacer desde la dirección de fronteras a partir de de principios de noviembre es justamente identificar cuáles son las vacancias que hay en el fortalecimiento de la infraestructura en la frontera este este es un proyecto que que de alguna manera estaba bastante consolidado nosotros llegamos a la gestión nosotros intervenimos también para para poner digamos nuestra impronta pero está concentrado en Puerto Pilcomayo y lo que hoy vemos es que la realidad del tránsito está desplazada sobre todo el río Pilcomayo de manera que el trabajo que nosotros nos debemos es definir cuáles son las obras de infraestructura que conviene desarrollar que seguramente nos las hará seguridad las hará Catopodis obras públicas para bueno para resolver problemas que nosotros sabemos que tiene la provincia y tiene la Argentina en general porque además es un límite fronterizo internacional buenas tardes gobernador bienvenida ministra mi nombre es Ángel Blasich diario Norte Formosa ministra hace pocas horas un organismo internacional dijo que no son creíbles ni confiables los datos de la Argentina con respecto a la pandemia que nos puede decir al respecto gracias Formosa no es la Argentina Formosa no es la Argentina yo solamente puedo dar este fe de los informes que damos todos los mediodía y que ustedes conocen así que y yo no creo que no sean confiables como dicen más todavía viniendo de una universidad del Reino del Reino Unido bueno si nuestros enemigos dicen eso de nosotros bueno y ustedes creen allá yo por lo menos no no me trago este tipo de informes yo quiero agregar algo nosotros nosotros como Ministerio de Seguridad hemos participado en varias instancias de la carga de información y de los mecanismos que se utilizan para la gestión de la información dentro del gabinete nacional dentro de la ejemplatura de ministros tomó el Ministerio de Salud nuestro sistema de gestión del sistema nacional de gestión del riesgo para dar cuenta de esa información y podemos decir que hay un gran compromiso responsabilidad de todos los actores que son parte del sistema de salud nacional y eso digamos ha redundado en sostener la información cotidianamente me parece que lo que diga un organismo internacional a menos que presente cuáles son las evidencias de esa afirmación sabemos que esta es una pandemia desconocida que hay organismos internacionales que se la pasan diciendo que hay una cosa que sirve pero que al otro día no sirve y así sucesivamente entonces me parece que nosotros tenemos que confiar en las estadísticas que se producen en la Argentina y en todo caso señalar cómo mejorarlas pero no invalidar lo que ha llevado y lleva tanto trabajo y tanto esfuerzo de mucha gente ¿Qué tal? Buenos días buenos días ministra buenos días gobernador bienvenida la consulta si nos puede dar detalles de este trabajo de control en fronteras que va a ser coordinado a partir de ahora detalles qué organismos van a participar cuál va a ser la participación que va a tener la provincia de Formosa en esto y si existiría una mesa local también de coordinación muchas gracias los detalles no se los puedo dar porque es parte del trabajo operativo que tenemos que perfeccionar así que sería estaría diciendo una cosa que no es nosotros vamos a coordinar los operativos que se desarrollen con el Ministerio de Seguridad de la provincia para complementar el trabajo si ellos lo requieren pero sobre todo insisto para tratar de ser autosuficientes en la frontera el objetivo por supuesto es controlar por pedido de la provincia porque también es una obligación nuestra controlar el tránsito irregular eso es básicamente el objetivo y el despliegue operativo va a depender por supuesto de cuestiones técnicas que se van a resolver dentro del Ministerio y con la Gendarmería y con la Prefectura también muy bien muchas gracias señora Ministra señor Gobernador si quiere agregar algo si solamente agradecerle a la señora Ministra por su visita y la amabilidad con que nos ha tratado y que hemos podido conversar con ella de todos los temas yo estoy seguro de que vamos a tener respuestas a todos los que hemos hablado con ella con ella y su equipo así que para ustedes muchas gracias y que sean como siempre bienvenidos a Formosa bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes también muchas gracias Gobernador vamos a ver vamos a ver Gracias.